¿Qué pasa, perrimanes? Soy Wynhaven Ya estamos aquí en Battlegrounds Y os dejo una partidita con Tito Carranco Así que nada, espero que os guste y... Let's go Voy a mirar el tirón, eh Un segundo Escucho que está por aquí, eh Pues sin casco ni chaleco, tío ¿Están arriba? Están aquí al lado No me han escuchado, no me han escuchado Está sordo Está sordo de puta madre, tío Pues sin cascos ¿Otra casa al otro? Muy buena ¿Dónde es eso? En... Norte abajo En esa puerta Sí, lo he visto Vigila a West, eh Arriba creo que he visto uno Arriba a izquierda, arriba a izquierda En ese mismo edificio, ese mismo edificio Ah, vale Otro arriba, creo O no sé si... No sé Creo que en el edificio hay uno ¿Por qué edificio? ¿El de norte o el de West? El mismo, el mismo El de norte Hay otro, corta Qué hijo de puta Tiro granada ¿Quéña? Buena Por todos los dos, creo Sí, sí, sí Vale Creo que ya está Casi te quemas, eh, creo Está puntito, sí Voy a pillarme cuatro Aunque hay otra afuera, si quieres Tengo compensador de AR Lo he tirado Pues voy a ir AKM SKS Me falta un palo Y voy de puta madre No voy a ir contigo Voy contigo Por si las moscas No me fío Yo creo Yo creo que no Pero no sé No parte de nadie, eh Trata de silotear incluso Me falta Ampliados de AR Vale Vale, tengo un puño duro De mierda, pero Almodilla y mejillas Quieres, ¿no? Eh, sí Sí, sí Es que yo vale SKS en Naked Sin nada Pero bueno Para una fight Me da sobrado, la verdad Yo que de mira Tengo una por dos, tío El quest mode Funciona en España Pues creo que el quest mode En España Tiene un par de centillas ¿Tienes un analgésico? Sí Tengo siete Ocho ahora Ah, ocho analgésicos Para llevar con dos bebidas Solo Yo tiro, yo tiro Eh, ampliado tengo uno ¿Para dar? Sí Vale Pues tírame Todo Eh, tenemos gente aquí Enfrente Dos ochenta Son de es Ah, las casas Las casas de aquí Allá arriba Sí, ¿no? Bueno No son las casas de arriba Creo que son las que están abajo Puede ser, sí Aunque por el ángulo Creo que no Creo que son las de arriba Personaban más cerca, ¿no? A lo mejor están en la orilla No lo sé Como es capaz de que tenga el agua En la isla Eso es bootcamp O muy cerca de bootcamp Tienen que venir esos Igualmente Vamos a campear amarillo Subimos Vale Había un car al fondo Estarán hechas gente Mirando al car del fondo Seguramente No hay que cruzar ¿Qué coño han hecho? Joder Empainan No, empainan no ¿Cómo se llama eso? ¿Tagmob? ¿Pasos? Casa, casa, casa ¿Cuál? La mía, la mía, la mía, la mía La mía Lo he visto ¿Buena? Sí, sí, pero ¿Y el cole? Izquierda, creo Vale, listo ¿Buena? Por cuatro, al fin Cuidado por aquí subiendo ¿Eh? Empuñadura media Píllala, please ¿Y por dónde tengo que girar? ¿Has dicho? Yo escuché un car en... 330 ¿Tenía car esta gente? Eh, creo que no ¿Tienen la empuñadura? Sí, toma Tengo un punto rojo La regalo Eh... Vámonos acá Vámonos, pero cuidado atrás Eh... Que dice Sumamos otro mesecito Estas a dos Del emblema de oro Muchas, muchas gracias Tito por apoyar el channel Se parece un montónazo, Perry Muchas, muchas gracias Tito Molto hora, che La putada es... Habría que pillar esto, eh A lo mejor Habría que ir por las rocas Sí Hay gente por ahí, creo Va a ser un poco... Locura esto, eh Podemos ir a la casa Directamente a mí Voy a bustear Voy a bustear que tengo 8 boosters Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Tienes un cargador en la puta cara, tío ¿No lo ves tú en primera persona? ¿El que qué? Tienes un cargador en la cara, digo No, no Se te ha boqueado un cargador Sería una putada porque no habría nada Vigila por aquí, ¿eh? Bueno, la parte buena es que con la niebla Si están en la otra parte de la isla No nos verán mucho, pero... Una parte vamos a tener que ir esperando seguro ¿Quieres subir un poco? Sí Cuidado en las casas Y arriba Estoy mirando bajo bootcamp que no salga nadie Esta zona aún la puede tanquear bastante bien Es un MK eso, ¿no? Cruzando el río Bootcamp A esto podemos esperarle, ¿eh? Vamos a la casa Siguen dentro de buca, ¿eh? Con dos cojones Sí, pero están bastante más a la derecha, ¿eh? Si están en las casas ya de la esquina Tienes que seguir Si no, no vas a tener ángulo Vigila arriba que estos tiros los habrá escuchado más gente Se pegan En esta casa creo que hay peña, ¿eh? Sí, tiene sentido Sí, saliendo, cruzando la cartera Finaliza El otro en la casa esta De la derecha, de la derecha Sí, la grande Solo puede sonar por la puerta, ¿eh? A la izquierda Muy buena Me llevo para atrás, ¿eh? Me disparan desde... Me disparan desde el este Voy a intentar lotear un poco Sería un poco... Dame... Esto, ahí lo he liado Ahí lo he liado Vale, da un segundo Necesito... Tengo muchos kits Necesito balas del 7 Pues tírame, tírame kits Vale Ya estoy He tirado 4 kits aquí Vale Y vámonos, ¿eh? Habían piñas He pillado piñas Vale, sí Chachi Me pararon a la izquierda dos parties, ¿eh? Nos han matado todavía, creo Vale, yo voy a ser que se fue el equip Buah, estamos lejos Y a lo mejor estar hasta la otra isla y todo Lul Se pegan también por arriba Tiene que pillar aquí a lo mejor naranja o algo Sí, yo voy a abrir la derecha un poquito Evitamos lo de atrás Y los de arriba se están pegando por la izquierda un poco Un poquito Me gela por aquí, ¿eh? Sí, sí Va a caer gente, bueno, campeando lo sabe Jesus Por la derecha A esa gente lo pillamos Sí Gente por 130 lejos Vale Muy lejos, muy lejos, igualmente Gente está en otro lado del río, creo, ¿eh? Sí Detrás de nosotros, 260 en la roca Muerto Muy buena Creo que he visto uno abajo en las casas Creo Me voy a bustear yo Tenemos que rodear full izquierda a nosotros, ¿eh? Gente aquí delante de mí Norte, creo Voy, como de cerca Bueno, te he escuchado ¿Fuera? No sé lo he escuchado Te he escuchado a ti, te he escuchado a ti entonces Sí, sí Vale, un tío enfrente, este justo, puro, saltando Detrás de ese árbol Bueno, suelo ¿Me cura? El otro El otro ¿Cómo está de lejos? Me habría por la derecha El tuyo es el que queda, no sé dónde está Me habría por la derecha Vale, en el humo Muy buena Muerto Vale Bueno, yo voy bien de todo Me voy a bustear, recúbreme un momento Esto será muy lento, ¿eh? Tenemos tiempo de sobra Hay que mirar a la espaldeña, ¿eh? Si tenemos la espalda bien Si el hangar va a venir No parece que ha dado joven a nadie, ¿eh? ¿Cómo está casada abajo? Aquí no estaban mal del todo Está a borde de zona Yo me quedaría donde estoy, ¿eh? Yo me quedaría a borde Yo me quedaría por aquí, la verdad Hay que mirar un poquito por atrás Un poco no vese ese, ¿eh? Cuidado con ese Sí Ah, está muy bien La cosa va a ser ahora como Cierre Para entrar a la zona Pero O sea, me podemos venir aquí A apuntar delante 115 Voy contigo, dame un segundete Nos quedan 11 No lo veo Yo vigilaría lo que tenemos más cerca, ¿eh? Que haya algún tumbadinho por aquí o algo A ver cómo cierra Vale Pues... Una puta mierda ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos dentro? ¿De las casas o de qué? De la cueva No, la cueva no está dentro No lo sé No, era de la cueva a mí eso no Habría que pillar a la altura O estas casas Esto no parece que haya nadie, la verdad No asoma a nadie Mira si es buena persona Pues altura y un borde pillaría La gente ¿Por qué no vemos a nadie? ¿What? Vigila por aquí, ¿eh? Tiene que haber gente 100% Y miramos de espalda Que me caigo En este yo creo que sí Que nos tiene que venir No Sí, seguro, seguro Voy a con la roca delante En un segundo ¿Me estoy mirando abajo? ¿Tú mira arriba? ¿Hemos ido en el camino donde no hay absolutamente nadie? Enfrente había una party seguro No sé qué coño están haciendo Voy a estar ordenándome por el lateral Granada adelante, de hecho Avanzo un poco, ¿vale? Dame un segundo Me cuento contigo Tengo uno ¿Dónde? Me ha visto, creo Tiene el casco del 3 Los dos tienen el casco del 3 En 175, borde Se van a curar Tiro granada, ¿vale? Voy a ir a donde estaban Tengo un tío aquí ¿No que tú no? Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Estoy de la roca No se me ocurre otra cosa Míralo ¿Verdad el primero? Borneado Se veía en nada, tío Vale, vale, vale Me piro, me piro, me piro Tú estás bien ahí, ¿no? Sí, sí, yo estoy bien A ver si no me tiran, tío Me piro el chaleco que no era, creo Uf, se está reventando el chaleco Me curo No se vea Eso sí, de ahí no puedes salir ¿Tiene casco del 3? Sí, tiene que moverse, tiene que moverse Marca, voy, voy, voy Sí, tengo casco del 3, mi piro, mi piro Roca de arriba Sí Dios, ¿quieres? Cuidado, cuidado, cuidado Me ha quitado el casco Yo es que no tengo ángulo por nada Tranquilo, sí, tiene que moverse, tranquilo, tranquilo Yo estoy bien Sí, pero se puede mover por detrás Que es lo que están haciendo, creo Sí, 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 obviamente Pero... Me muevo, ¿eh? Cúreme Un segundo Os veo Un segundo, dame un segundo Estoy bien, estoy bien Pero nos quedan 3 más, ¿eh? Caranco Me cago en la puta lo que he fallado Nos quedan 3 más, ¿eh? Sí, a medida de chipen Ya, mocha Están fuera, están fuera Un pie de la zona, ¿no? Bueno, suelo ¿Y su compi? Ah, en la roca de enfrente ¿Es una piña? Vale Tengo otra piña, ¿eh? Tengo dos Vale No sé si está esa roca o... Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí Sí, de la derecha No, ahí no está Cuidado la derecha Cuidado la roca de la derecha Sí, árbol Me full boosteo y voy Nos quedan 3 Hemos matado a Tupac, tío A Tupac, ¿no? Eh, dentro de la cueva, ¿eh? Tiene que haber alguien seguro 100% Es probable Es imposible que estén por aquí todos Había gente fuera disparando con mi 24 Esta gente, ¿eh? ¿Vente conmigo? Vamos a pillar la altura Mira a Arbusteños, ¿eh? Lo más importante ahora Buena Estoy dentro Estoy bien Muy buena Se queda una Pues creo que sabemos dónde está Me aprone y me cura, ¿eh? Tengo cuatro granadas Si está abajo Me tiene chaleco, su puta madre Yo el mío lo tengo a 19 ¿Cómo sabía que estaría en un puta arbusteño? Este tampoco What the fuck Vamos a preocuparnos por arriba en principio Con un vistacito de abajo también puede hacer daño Ven, 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 ven Vamos a irme arriba, vamos a irme arriba Confirmamos que abajo, ¿no? Yo todavía no confirmo nada Espérate Eh, déjame mover Sí, creo que confirmo más abajo Tengo piñas A ver si puedo hacer un... El caso es que creo que si queremos matarlo hay que tirarse Lo puede matar el gas y a ver quién aguanta más, pero... Y él lo sabe, además ¿Dónde está? No te tiré, espérate, espérate No te tiré, espérate No me tiro, no me tiro, no me tiro todavía ¿Pero que hay que tirarse al agua? Creo que sí Si lo hacemos estamos muertos Mira, nos tiramos con una granada picada en la mano y la tiramos antes de caer al agua Si lo vemos No se me ocurre otra cosa ¡No! ¿Palmas? No, no, no Te tiré, te tiré a la granada mal ¿Lo ves? ¡No! ¡Mierda! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Sí Enfrente mía ¿Saltó al agua? ¿Saltó al agua? Sí, sí A ver, pero me va a matar a mí la zona, ¿no? Si salta al agua Ahora que me tengo una... No sé qué hacer, la verdad ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! Está desde aquí detrás Sí, pero si salta al agua yo palmo ahora No lo sé No disparaba mi puta arma, tío El tío está detrás de la roca, ¿eh? Si le tiras por mi lado ¿Dónde coño está, tío? Detrás de esta roca Enfrente mía Es que no le voy a dar con... La granada no funciona La granada no funciona Creo que te pillaron un tic antes Él puede quedarse en el centro, ¿no? Sí, sí, él puede quedarse dentro, pero vamos, fácil Nada, antes de entrar a la cueva, tío Qué putada Cúrate, cúrate, cúrate Sí A ver que aguanta más El tío es malo, el tío es malo Si lo timeas bien Yo creo que no vas a tener problema ninguno Tengo tres kits Creo que... A mí no me ha loteado Creo... Es que no sé si me tiene que dar un tic antes, tío O sea, que me dé un tic de la zona Y curarme antes de que venga, tío Para que me dé un tic de la zona Yo acuerdo, yo hace mucho que no hago esto Yo también, hace la vida que no hago esto No tengo ni puta de cómo funciona, tío Yo creo que él no va a saber timearlo Pues me tiró un kit a saco y ya está, ¿o qué? Sí, en cuanto pueda, yo creo que en cuanto pueda todo el tiempo Ya está, te lo he dicho Era un tato, tío Pues nada, GG Vale, no sé, pero ¿qué has hecho? Si no me ha hecho falta ni tirarme el kit Voy a ver la replay, tío Voy a ver... Voy a ver cómo me ha palmado, tío Voy a ver cómo me ha palmado, tío Era muy malo, tío Escúchame, yo estaba enfrente suya, ¿vale? Tenía el arma afuera, pero no sé por qué no podía disparar, ¿vale? Y el pavo ha tardado media hora en matarme, tío Era... Ah, porque te has caído Quería tirarme contigo Pero cuando te has caído Tú siempre en plan de Vale, ¿qué coño hago? ¿Me tiro o no me tiro ahora? ¿Sabes? Me decías, te he tirado mal la granada No te tires Digo, no me tiro Se ha empezado a hacer daño Sí, sí, la granada me ha hecho daño, de hecho La verdad es que me ha hecho daño Podía, pero a lo mejor en el agua no puedes curarte A lo mejor él quedaba en el agua Que no lo creo A ver, ¿qué ha hecho? Pero sí, igual era eso Igual era eso A ver, se ha curado, ¿vale? Se ha curado, ¿qué ha hecho? No sé, estaba bien Se ha quedado fuera de zona Muy inteligente el tío ¡Lol, ¿qué ha hecho? Se ha tirado un booster Se ha tirado un booster fuera de zona y ha muerto Eso es lo que ha pasado, Carranco ¿Qué te parece? Que me lo creo Teniendo en cuenta que me ha tenido Dos segundos y medio apuntándome